El sábado a la noche yo salgo, fuimos a comer con mi familia y resulta que cuando volvimos encontramos que la casa estaba dada vuelta y bueno, no habían entrado, no entraron a robar y bueno, nos sacaron todas las pertenencias que teníamos y bueno, el tema del desorden más de todo de dar vuelta a toda la casa, de buscar por todos lados y bueno, un poquito, esa es la bronca que a uno le cuesta hacer las cosas y después las perdé en dos horas, en cuarenta minutos, las perdé. ¿Qué te llevaron? Y todo lo que es las cosas de computadora, filmadora, cámara fotográfica, bueno, algunas cosas de oro que teníamos pero de los nenes, así dije, lo habían regalado para el bautismo, bueno, y más de todo, todo lo que revolvieron, lo que rompieron, lo que tiraron, o sea, eso es más de todo lo que a uno le da bronca, ¿no? ¿Por dónde entraron? Por el tema del patio, yo tengo acá la casa que tiene un baldío, la medianera tiene baldío, saltaron por ahí, entraron por una ventana que tengo en la cocina, se manejaron por ahí adentro, así que bueno, por ahí fue. Ahora, me decías que había gente al lado. Sí, había gente al lado y acá yo cuando llegué había unos chicos en bicicleta a las doce y cuarto, cuando nosotros llegamos, había acá en la esquina unos chicos en bici, o sea, una noche normal. De hecho fue temprano porque yo me fui a las nueve y cuarto de casa y volví a las doce, dos y diez, a pleno horario de una cena, digamos. Y bueno, resulta que cuando entramos, pero el problema está donde nosotros decimos acá con toda la gente, que tengo la oportunidad de hablarlo con ustedes, el tema de la seguridad en este barrio. El tema de que hay una inseguridad, toda casa que viene nueva, vos preguntás acá en el barrio, todo se le han metido dentro de la casa o le han entrado en el patio, le robaron dos veces, o tres veces, la idea de que haya más presencia policial y por sobre todo los días que acá son clave, que lo sabe en todo el mundo, que son domingos a la tarde, sábado a la noche, esos son los días y horarios clave que este barrio sufre esa inseguridad. Claro, es una situación, se siente como desprotegido acá, ¿no? Sí, en realidad sí. Sinceramente, pareciera que sí, porque pareciera como que está alejado de lo que es la zona céntrica y entonces acá a la noche hay cero presencia policial. Claro, quedan en el medio entre lo que es el centro y AMEL. Exacto, quedamos en el medio. Y bueno, lo que nosotros pedimos, ya habíamos tenido una reunión con la policía y le habíamos pedido eso, o sea, de que traten de solucionar el tema de la inseguridad o por lo menos de la presencia policial. Si nosotros veríamos de que acá hay presencia policial, estaríamos más tranquilos, pero acá a la noche no se ve un patrullero dando vuelta. Y entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos, más en esta zona, porque en esta zona vos tenés muchas casas en construcción, muchos baldíos, muchos terrenos baldíos, que por ahí los yuyos están altos, que es normal y por ahí se pueden... Entonces, creo yo a mi entender de que merecería, como en todos los barrios, tener un poco de presencia policial. Lo que pasa es que acá lo pedimos porque no lo tenemos. ¿Vos pensás que esa noche pudieron haber estado vigilando la casa? Y... no lo sé, no lo sé. Yo te digo la verdad, no lo sé. Sé que también hay veces de que uno cuando se viene y se muda, como me mudé yo recién, le faltan algunas cosas, le falta una reja, le falta una alarma, porque todo no se puede, porque te querés venir a vivir y todo no podés. Entonces, por ahí sí, la gente que se dedica a eso está atenta a esas situaciones. Bueno, ahora puse reja, puse alarma, pero yo digo de que por ahí hay muchas cosas que se pueden prevenir. Eso es lo que me parece. Eso es lo que me parece.